Buenos días, buenas pero buenas noches, en App Inventor se pueden instalar extensiones para añadir cosas, en este caso tenemos que añadir una que se llama Teachable Machine Image Classifier Teachable Machine Image Classifier, no hace falta que hagáis esto porque yo os voy a poner el enlace pero por si alguien quiere, si alguien quiere meterse, bueno, aquí alguien ha preguntado a la comunidad y seguramente el enlace me llevará a ese sitio, vale, ahí está y aquí te explican cómo va, ok, y aquí está la extensión, voy a poner el enlace aquí en la página web que os estoy haciendo, enlace, página para descargar la extensión, voy a poner un enlace a la página, enlace directo para descargar la extensión, que es este, vale, entonces voy a copiar el enlace, y lo voy a poner aquí, y además, para que no tengáis mucha duda, yo me voy a descargar el archivo, vale, ah, que no es el enlace directo, bueno, nada, hay que darle por aquí a descargar, aquí, voy a copiar esto, este enlace y este es el es el enlace directo, entonces voy a cambiar esto, voy a cambiar el enlace este, para que vaya dónde quiera que es, vaya por bien, que nada voy a llevar y allá por aquí, dejadme No quiero esto... Un medio de mi vida. Ah, vale, que le puedo dar aquí, no sale la página, le puedo dar aquí y cambiarle. Pues ya está. Ahora. Este vídeo lo guardo. Lo subo. Ya me ha descargado la extensión, tiene que estar en descarga. Y como siempre lo pongo en una carpeta. Para el proyecto, vale. Lo coge aquí, me lo voy a meter en. App Inventor. IA02. Y lo meto ahí. Pero ya está, ya lo tengo, vale. Para el vídeo y ahora la instalación.